Muchísimas gracias a ti Miguel Ángel, lo has dicho. La sequía sigue golpeando con fuerza y hoy ya se reportaban incendios en varios lugares del país, entre ellos en una zona cercana a Playa Larga, en la provincia de Matanzas. Tenemos imágenes compartidas por nuestro colega Lázaro Manuel Alonso, quien manifestaba además en publicaciones en redes sociales que bomberos y guardabosques trabajan en la contención de un incendio en las cercanías de la carretera que conduce a Playa Larga, en un área conocida como Hierbasal de Ciénaga de Zapata. Y según testigos, el siniestro obligó a cortar el tránsito por la zona. Según refieren transeúntes, las llamas iniciaron al mediodía de la jornada de ayer y la presumible causa sería la intensa sequía. La fuerza de los vientos hace más complejas las acciones de extinción.